Y con la reina de la fiesta, aquí ha llegado... ¡Maldito! Hola, 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 mi gente. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias. Gracias. Gracias por la habitación, por estar aquí. Exacto, no te preocupes, al contrario, la bienvenida, vamos a hacer saber a la gente quién es este gran talento parameño, así la gente lo empieza a conocer y también lo empieza a contratar para nuevos eventos, por supuesto, y nuevas cosas que se aproximan, por supuesto. Cuéntanos un poquito más, ¿quién es Nico Wai? Bueno, Nico Wai nació en Montreal, Canadá. Estuve en Montreal casi tres meses. Me fui para Panamá y estuve allá por cinco años. Ya después me regresé para acá, Toronto. Y desde el 2007 tuve un conjunto de raíces panameñas. Ahí tuve más pocos años en esa cultura que yo hago de Panamá. Ya a los 22 años ya yo comencé a abrirme para hacer mi música. Poco a poco fui aprendiendo cómo hacer la música, pues. No tenía productora al principio. No tenía quien hacía los beats. Cuando comencé, sacaba los beats de YouTube. Y ahí fui arrancándome yo solo. Me fui grabando en el celular porque no tenía con quién, donde grabarme. Ya poco a poco fui conociendo un amigo que tiene un estudio. Ya después ahí me metí en el estudio, fui grabando. De todo eso, del nombre de Nico Wai. El nombre Nico viene de cuando era yo chiquito. Cuando mi mamá estaba cocinando y estábamos en la mesa y yo decía, mi comida, mi comida, mi comida. Y ya después ya el nombre ese ya estaba en un cuarto con un amigo que aquí entró en Canadá. Estábamos haciendo un freestyle. Y me decía, ¿cómo te vas a poner el nombre? Nico. No sé, no teníamos esa idea de Nico. Nico. Como en Panamá se dice Wai, pero hay mucha gente que se dice, Wai es como Boy, como Jory Boy, pues así. Y entonces ya le ponemos ese nombre que es Nico Wai. Y ya después salió ese nombre. Y ahí fui arrancándome. Me fui contactándome con los productores de Panamá. Estoy trabajando con un productor que se llama Dean Angel. Oh, yes. Lo conozco. También tuve la oportunidad de poner mi música en la website. En la website se llama Cartel Music. Él me pone toda la música para que la descarguen. Y bueno, ahí estoy, dándole a echarla para adelante. Ok, cuéntanos, ¿cómo salió eso de la música, no? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te empezó a gustar, no? Sí, bueno. Fue un día que estaba nevando y hablaba con una muchacha que estaba bien urrillo y no sé qué hacer, pues. Y me puse ahí yo, ponía música, pero como si nada. Y después ahí le fui dándole. Y la muchacha me dijo, oh, ¿te gusta la música? Y yo, sí. Y fue ahí ya. Le fui dando. So, gracias a esa muchacha como que empezaste a gustar de la música, ¿no? Eso es increíble. Pero, ¿cómo se te dio de ahí? ¿Cómo tenías en las canciones que compones, no? Sí. Yo canto reggaetón, danzal, un poco de mambo con trap. No tuve, no tuve la, o sea, enfocarme en solo una cosa, sino hacer cosas diferentes. Lanzal, reggaetón, cada cosa, pues. Claro. No solo lo mismo. Por ahí estamos trabajando. ¿Y qué opinan tus papás de esto, no? ¿Qué te dijeron? No, no, la música no te va a dar, como siempre, nuestros padres, ¿no? Bueno. ¿Qué te dijeron? Ni la verdad. Te están escuchando, pero dilo así, como que arregla lo bonito, ¿no? Bueno, mi mamá ahí también me apoya, pues. Mi papá también ahí. Tuvamos una presentación que tuvimos en una fiesta de panameños. Mis padres estuvieron ahí y ellos me apoyaron, estaban ahí en ese evento que estábamos. Y... contento, pues. Y cuéntanos, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo un hermano. Ok. Y... Tengo un sobrino. Wow. Saluda, los saludos que te está viendo, pero no, porque después ya no los saludaste. Saluda a mi mamá, papá, a la gente que me está escuchando, que me está viendo. También queremos dar un saludo muy grande a David Chico Morales, que él fue el que nos introdució esa noche, ¿no? En Solos y Solas. Y bueno, un saludo muy grande para él también. Y dinos, a ver, explícanos un poquito más, que esta muchacha me está preguntando, ¿qué canciones es la última canción que te enfocaste, no? Cantaste una última canción en Los Solos y Solas, que esa canción estuvo bien bonita. Sí, canté una canción que se llama Dile. Esa es una canción que... que comencé al principio. Esa canción es como... que ya no está conmigo y... siempre se recuerda a mí, pues entonces es una canción que llama Dile, que todavía te recuerda de mí y que cuando me pongo, se le cae todo el plan. Esa canción fue como, dijéramos, hecha por ti porque la sentiste. Sí, sí, la sentí. Bueno, y todavía le dices eso, todavía no le dices. Se la cantas, se la dedicas. ¿Y cuáles son tus planes para este próximo año? ¿Cuáles son tus deseos o tus planes que quieres seguir adelante, no? Sí, estamos trabajando con un productor Dineño, estuve hablando con otros artistas para sacar unas canciones juntos para el 27 de junio, de julio, diga. Nada, seguir adelante. Es lo que se puede hacer, ¿no? Exacto. Y si te gustaría cantar una canción con un artista famoso, ¿con cuál te gustaría? Así que hacer un dúo, ¿no? Entre los dos. Hay muchos. Pero ¿cuál es el que te enfoca, que te dice, bueno, yo quiero llegar a donde él está? O ser como él es, su style, su estilo. Su estilo. Como Sesh. ¿Te gusta? Sí, Sesh. Guau, increíble. Está bueno, ¿no? ¿Y qué te gustaría hacer un dúo con Bad Bunny? ¿Con Bunny? Claro, por supuesto. Ay, ya lo sabes, Bunny. Es que también yo también tenía una entrevista, supuestamente, día con hoy. Sí. Y quería hacerte esa sorpresa, pero como también me retrasé, se me retrasaron todos los papeles, como quien dice. Pero ahí vamos a hacer las, si Dios quiere la Virgen. Otra preguntita que me está preguntando Cindia, me dice, ¿las canciones que tú te enfocas las dedicas a las mujeres o a todo el mundo en general? Bueno, depende. Depende de cómo me siento o me gusta hacer, mi sentimiento, pues, o que sea en discoteca, que sea bailar, para que la gente baile, cosas así. Exacto. Otra preguntita que hable, también me está preguntando Jennifer, me dice, ¿te gustaría enfocarte en algo que te gusta, que no sea la música? O sea, ¿qué sería? Que no sea la música. Exacto. Como dijéramos, si tenías dos opciones en la vida, dos caminos. Sería del conjunto que estoy haciendo, del folclórico de Panamá. También te gusta, entonces, bueno, la verdad, es música, lo que te llevan es música. Diferente manera, pero siempre te sigue la música, y eso es lo importante, ¿no? También, que bueno, está preguntando, ahora que está apuntando Carlos, si te gustaría viajar, ¿te gustaría viajar a otras partes del mundo para seguir con tu música adelante, o te enfocaría solamente en Canadá? Me gustaría viajar también, ir a otros países, me gustaría ir a Panamá, sé que mis canciones también está pegándose, en Honduras, un amigo mío que está pedo en Perú, en otros en Ecuador, Colombia, en Costa Rica, y me gustaría, pues, o sea, ir a para adelante, viajar a donde me lleve. O te lleve el destino, ¿no? Por supuesto. Ok, aquí tengo otra persona más de Edmonton, está preguntando si te gustaría hacer, unirte a otro equipo, así, con otros chicos cantando, o te gustaría solamente mantenerte solo. Me gustaría hacerme yo solo, enfocarme. Enfocarte en ti. Sí, enfocarme yo solo. Perfecto. También, bueno, también te están preguntando si Marisa y Gladys, se las conoce a las chicas, si te gustaría un coro de chicas para que te acompañe. Bueno, sí. Sí. Me gustaría. Perfecto. Ahí está pidiendo tu número, Sodal es tu número aquí de Toronto, Canadá, Gladys, y apúntenos a esta vez, chicas. Sodal es el número para que se comuniquen contigo, ¿no? Ah, sí. Tres, seis, cinco, siete, siete, tres, 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 cero. Perfecto, ya saben, se comunican con él, y te pregunta si tienes un manager o es directamente contigo. Bueno, no tengo manager ahorita mismo. Hay que buscar un manager, muchacho. O sea, ya saben muchos promotores o promotores que ya saben, él está abierto para que también lo cuente. So, aquí también me está preguntando Gladys si le puedes cantar un pedacito, aunque sea un pedacito de la última canción que cantaste en Soles y Solas. Ella estuvo ahí en ese evento. Ok. Un pedacito que sea el último pedacito para que la gente sepa, vamos a darle un tocadito, como quien dice, ¿no? Dice. Dile que todavía tú me sigues queriéndome, que no podrás olvidarme, y yo sé que yo esté en tu mente, aunque esté en tu novio, se le cae todo el plan con hoyo parezco. Wow, ya vieron. Muchachos que comienzan nuevos, entonces no saben, tienen miedo, ¿no? Y eso es lo importante, que no tengas miedo de cantar adelante de la gente y darle síle para adelante, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Ok, acá tengo otra preguntita más, bueno, también, bueno, no sé si preguntar, pero te la voy a preguntar porque si no después me van a decir que no la pregunté. Me están preguntando, ¿casado, soltero, judo? Yo soy soltero. Ahí estoy, dile. Ahí estoy, disponible. Ahí está disponible, ya saben, chicas, ahí está disponible. Después está preguntando también, Juan Carlos, está preguntando si te gustaría trabajar en Estados Unidos, si te dan una propuesta para allá. ¿Tú te irías para allá? Sí, me gustaría. No tienes problema. No tengo problema. No te van a dejar de tu familia, no vas a dejar a nadie que te quiera. No lo voy a extrañar. Lo vas a extrañar al principio, por supuesto, pero sería buenísimo. También, bueno, un muchachito también está preguntando que es el reggaetonero de Estados Unidos, ¿no? Está preguntando si te gustaría unirte con él en un dúo. Sí, me gustaría. Perfecto. Ahí ya sabes, está ahí conectado, comunícate con él, por supuesto, le voy a mandar por mi privado el número telefónico, te comunicas con él y se ponen de acuerdo, por supuesto. Entonces, ¿cuáles planes tienes, dijiste, para el 27 de julio? ¿Tienes un plan grande? Sí. Estamos trabajando, estamos esperando al chico que está en República Dominicana. Y cuando él llegue ya podemos hacer el tema, hacer el trabajo que estamos haciendo. Hacer el trabajo que tiene. Sí. Perfecto. Bueno, también está preguntando, bueno, está preguntando también Marcos, si te gustaría trabajar fuera, como dijimos, de Estados Unidos, si no hay problema, para la República Dominicana. Sí. ¿Sí? Es también un cantante también, así como tú, que está empezando, ¿no? Y está buscando a alguien con quien hacer un dúo también de aquí de Canadá, por supuesto. Basta que haya mula, por supuesto. Dice mula y nosotros decimos esto, ¿no? Que coopere, que coopere. Que coopere. Ahí, pero vamos a hacerlo más grande, más bonito, con chicas bailando atrás. Algo especial para que la gente lo empiece a conocer. Y ya sabe que él está abierto también para próximas entrevistas también, en nuevas radios y televisiones aquí de Toronto, Canadá. Él está, como si fuéramos, open mind. Claro. Exacto, él está aprendiendo. Esta fue su primera entrevista aquí en Toronto, Canadá, y estuvo buenísimo. Sí, gracias. Me encantó, él se especificó todo lo que quería hacer, y eso es lo más importante. Y bueno, ahora da tus redes sociales para que la gente sepa dónde contratarse y cómo llegar a ti, ¿no? Sí, mi Instagram es MicoWai507, mi Facebook, MicoWai, mi YouTube, MicoWai, Spotify, MicoWai, SoundCloud, MicoWai, Twitter, MicoWai507. Perfecto, perfecto. Ahora ya saben, mi gente, que ya está listo para contrataciones, todas las cosas que ustedes deseen, por supuesto, le está. Recuerden que eres un gran talento de acá de Toronto, Canadá, di tu nombre específicamente para que la gente sepa cómo entrar también en tu Facebook, para que te encuentren también ahí. ¿Y dónde pueden encontrar tus canciones también, no? Mis canciones, sí. Mis canciones se pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en SoundCloud. Perfecto, perfecto. 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 ¿Y cómo hacen para contratarte exactamente en Facebook? Cuando entran, ponen el nombre tuyo o el nombre... El nombre mío, MicoWai. MicoWai. Eso, diles como de letrearlo para que sepa la gente también, porque yo lo puse específicamente ahí para que la gente entre ahí en tu Facebook, ¿no? Porque a veces Mico, mucha gente lo pone diferente, ¿no? Entonces, para que ellos sepan cómo entrar a tu página. Sí, es M-I-K-O-B-U-A-Y. Exacto. Ya saben, no tienen cómo perderse, va a ver la carita aquí. Es igualito. Bueno, mi gente bonita, disculpen, bueno, como dijimos hoy día, como dijéramos, se nos cortó mucho la entrevista, pero ahí estamos tratando de arreglarla. So, recuerden que, bueno, vamos a tener un próximo evento solos y solas con MicoWai, por supuesto, vamos a tenerlo con dos chiquitas más, que ya tenemos dos chicas ahí que se ofrecieron para ser bailarinas. Eso es bueno también. También recuerden que Parallel está abierto para contrataciones en todos los eventos aquí de Toronto, Canadá, y muchos eventos más que hay, que se aproximan, por supuesto. Y bueno, Mico, te deseo lo mejor, si Dios quiere y la Virgen, gracias por haber estado aquí conmigo, por supuesto. Recuerden, él está abierto para todas las entrevistas y para muchas cosas más, por supuesto. Solana me está pidiendo que si puedes cantarles el último pedacito, otro pedacito de otra canción, ¿ves? Lorena está tan descendida, Lorena. La canción, bueno, la canción que está pegada, pegada, la voy a cantar, dice. Fin de semana, se va de shopping, compra lo que quieran, llega la chantí, se pone bien bonita, llama a sus amigas, pero en la disco eso suena. Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, pam. Ram, pam, pam. Ram, pam, pam. Ush, adiós. ¡Wow! Está buena esa canción, es muy buena esa canción. Yo no salgo esa canción, a ver, hasta que termino, porque ahora yo no viste curiosidad. El ram, pam, pam. Un día estaba yo en el cuarto Así con los dedos Y ya de fe Te salió Yo pensé que habías roto algo Y dijiste ¡Ram! Y tu mamá te dijo ¡Pam! ¡Pam! Está buena Pero la verdad está buena la canción Está bonita, no está tan mala Ahí él nos va a pasar también para Frequencyfy Para ponerla en mi próximo programa Y le voy a poner exactamente la canción como suena Y todo hoy día como no tuvimos mucho tiempo De poner las canciones ni nada Pero recuerda que siempre tráete un USB Tus canciones Entonces cuando uno la va a poner en la entrevista Se ponen la canción para que la gente conozca un poquito más de tus canciones Por supuesto, ¿no? Bueno mi gente, gracias de todo corazón por haber estado aquí Pero esto no es un adiós Vamos adelante, si Dios quiere la Virgen Ahí el próximo evento de Solos y Solas También lo vamos a anunciar el próximo martes Y ahí lo vamos a traer también a él Para que él cante aquí en vivo también el próximo martes Si Dios quiere, esté en vivo Con nosotros, con David Chico Morales También que somos los dos que vamos a hacer Solos y Solas de hora en adelante Los nuevos productores de Solos y Solas Y para más contrataciones Como le dijimos, él está dispuesto No hay problema Da otra vez tu número telefónico Para contrataciones, por supuesto Mi número telefónico es Tres, tres, seis, cinco, siete, siete, tres, 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 cero Perfecto, ya saben mi gente, bonita Y bueno, y le queremos agradecer por supuesto a los sponsors de Fueco C5M Y los sponsors de mi programa de hoy día Por supuesto la portada a Canadá Que sale todos los miércoles Como pan calentito Se pueden comunicar con ellos Por supuesto al 416-916-3066 Recuerden que la portada a Canadá Se pueden anunciar a ustedes ahí Eventos o cosas que quieran vender Si quieren anunciar su evento O auspiciarse Por supuesto Tienen un pequeño costo como todo Y también le queremos dar las gracias a Mariana Santos Que es la nueva abogada aquí de Toronto, Canadá Ella, te puedes comunicar con ellas Mariana Santos Pegada en todos lados Siempre anda ella Y ella es la que ayuda a muchos hispanos y artistas A venir de otros países Y ella es la que nos va a ayudar también A conseguirte tu visa para nuevos países Nuevas rutinas que vamos a hacer por supuesto Para más información te puedes comunicar con ella Al 416-398-4333 Bueno mi gente bonita Como le dijimos Urián No tenemos que despedir Porque ya vamos a tener el próximo programa encima Le agradecemos de todo corazón Gracias por haber estado con nosotros Y nos vemos si Dios quiere El próximo martes En otro programa más En un día con sabor Con María Ocampo Aquí en los estudios de Frequency 5 FM Se me cuidan mucho Los amos Disculpen que hoy día ando con mi gargantita Como dijéramos Que mucho cariño que tuve el fin de semana Les agradezco de todo corazón Y les agradezco también a toda la gente Que me desea un feliz cumpleaños Muchísimas gracias También un saludo muy grande Para DJ Daniel Bueno DJ Peñeo Que es el nombre de él Feliz cumpleaños también a él Corazón un beso muy grande para ti Y bueno mi gente bonita Se me cuidan Un beso muy grande Y nos vemos el otro martes En otro programa más Con María Ocampo Un día con sabor Aquí en Frequency 5 FM Nos vemos Se me cuidan Reina de la fiesta Aquí ha llegado Maris Ocampo de la fiesta